Bueno amigos, ya ha llegado el momento de mostrarles el carro. Es este. Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Hola, espero que muy, pero muy, muy bien. Y sí, así como lo leyeron en el título, les voy a mostrar el carro que les compré a mis papás. Comencemos. Pero antes de mostrarles el auto, quisiera contarles una historia. Y es el por qué yo decidí comprar este carro, por qué yo decidí hacer este gasto si yo no voy a vivir en Venezuela. En realidad, este gasto yo lo hago, este carro lo compro para mis papás. Es un regalo que les hice a mis papás. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben el martirio del transporte público, del sistema de transporte público acá en Venezuela. Ya saben que ya se los he mostrado en miles de videos y nosotros lo vivíamos constantemente. Si quieres ir a un lugar, tienes que o te vas en bici o caminas. Ya sabes cuánto te va a tomar el tiempo el trayecto caminando. Entonces, lo que haces es que tomas tu tiempo y caminas. O haces las colas para el transporte público, que son tremendas. Puede durar una hora, puede durar media hora, puedes tener la suerte y llegaste y en 20 minutos pasó. Pero digamos que en líneas generales es bastante deficiente. Y entonces, pues, es difícil transportarte, andar de un lado a otro, moverte, pasas mucho trabajo. Y pues, si a mí me cuesta, imagínense a mis papás, que son personas mayores. Entonces, por eso yo decidí que era justo y necesario, era momento de hacerlo. Ahora, ¿qué tan difícil es comprar un auto en Venezuela? Nada difícil, en realidad solamente tienes que tener el dinero, evidentemente. ¿Cómo lo hice yo? Pues, en Venezuela, en WhatsApp, todos venden de todo. Desde bicicletas hasta dólares, ropa, comida, tortas, todo tipo de cosas. Las personas se dedican a colocar en sus estados del WhatsApp la venta, ¿no? A lo que se dedican, que venden, lo que sea que hagan. No sé cómo funciona esto en sus países, me gustaría que lo dejaran en los comentarios, porque por lo menos en Venezuela funciona así, esto del WhatsApp. Entonces, yo tengo varios contactos que colocan allí sus ventas de carros o que venden carros, que se dedican a buscar autos. Entonces, yo lo que hice fue escribirle a estas personas, diciéndoles, mira, quiero un carro, este es mi presupuesto, quiero que sea un carro que esté en óptimas condiciones y que esté bueno de pintura, que esté bueno de cauchos, que de llantas, el motor, por supuesto. Lo que me interesa es que sea un auto que no pida mucho más que el mantenimiento, ¿no? Que sea un carro que no esté viejo y me gustaría que sea automático. Eso fue lo que yo quería o eso fue mi mente ilusa en ese momento. Resulta ser que los carros automáticos son mucho más costosos. Entonces, o se salía de mi presupuesto o el carro que me podían conseguir que fuese automático era muy, muy, muy viejo. Entonces, me iba a dar más problemas más adelante, porque si bien es cierto que, ajá, yo hubiese comprado el carro bien, en óptimas condiciones, si es un carro muy viejo 2009, 2010, pues le van a ir saliendo más problemillas más adelante por ser un carro más viejo. Entonces, ¿qué pasó? Me dijeron, no, lo que te podemos encontrar con este presupuesto, que esté bueno, que esté nuevo, que tenga, que esté todo en óptimas condiciones, va a ser un carro de cambios, un carro sincrónico. Yo no sé manejar cambios, ha sido un reto súper interesante que no sabía que me iba a tocar vivir, pero que me lo estoy gozando, decir verdad. Y, pues, me ha costado mucho unas cuantas apagadas, unas cuantas groserías, muchas groserías en realidad, y, pues, mucha, mucha paciencia de mis instructores, mis primos, así que estoy muy contenta porque me han ido ayudando. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? No es Vero, Vero está aquí, en sus clases de manejo. Es su prima, la que está grabando. Obviamente, ella no puede grabar en este momento porque está peleando justamente ahorita con la palanca. ¡Arrancamos! 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 Croche, 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 croche. ¿Recuerda que cuando se pone...? Es que tú sabes que yo siento que el croche yo lo meto muy... y tengo que meterlo hasta el fondo. Sí. Chinazo. Aquí vamos de nuevo. Mete la primera. Esto es lo más fastidioso. Suavecito. La cara se apagó. Eso. Préndelo. Recuerda que es suavecito, va sacando. Aquí vamos otra vez a traerlo. Mete el croche. El carro se te puede apagar dos mil veces y Daniel no te va a decir nada. Vas acelerando. Al mismo tiempo. Vas metiendo uno y vas sacando el otro. Vamos, la quinta es la vencida. Sapa. Saca, saca suavecito. Eso. Yes. Yes. Aquí vamos. Intento número 48. Voy a sacando croche. No vayas a estas veces, pero... Sí. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ella quiere correr. Creo que le agarró un pelín. Sí. Sí. Saca el croche. Ahora lo dejé muy pegado, ¿verdad? Sí. Tú lo escuchas y que... Y pues ya ahora he aprendido, ya sé manejarlo, pero vaya, jamás pensé que me iba a tocar esta aventura de aprender a manejar sincrónico, pero está divertido. Ya me siento toretto, ya me siento que puedo manejar en una pista de carrera. Así que está interesante, está divertido. Bueno, amigos, ya ha llegado el momento de mostrarles el carro. Es este. Y este es el carro que le logré comprar a mi mamá y estoy muy, 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 muy contenta. Quiero que lo vean bien. Bueno, y es un carro que me gusta mucho porque es bastante cómodo. Es un carro familiar, es un carro pequeño. Y bueno, con el tema de la gasolina en Venezuela, pues en realidad no consume mucha. Tú puedes rodar bastante y bueno, no consume. Es un carro de cambios. Y bueno, amigos, está muy chévere, está muy entero. Es un carro de segunda mano, ya estaba usado. Y pues para lo que yo quiero hacer, la verdad es que está muy chévere porque es para dejárselos a mi papá y a mi mamá para que anden tranquilamente. Pues para que no anden en bus, en ruta, que tanto en Venezuela es muy complicado ahora. Por un tema de que sí, pasan cada una media hora o una hora. Es un carro sencillo, pero cumplidor, su aire, pues para su CD, la radio también, por supuesto. Y bueno, su palanca porque es de cambios y todo chévere. Claro, siempre hay que cargar los elementos de pandemia. Qué horror esto. Pero así es. Y bueno, amigos, compré este tipo de modelo de carro porque era el que se adaptaba a mi presupuesto para dejarles a mis papás. También me ofrecieron otros modelos como un Spark, por decirles. Pero pues este me gustó mucho porque está muy entero de pintura, porque tiene muy buen kilometraje para el año del carro. Así que estoy muy contenta de hacerles este regalo a mis padres. Y bueno, amigos, ahí lo tienen. Es un auto del cual estoy muy, muy contenta. Es un auto sencillo, familiar, compacto, que no pide mucho, por lo menos espero que así sea, pero que es bastante económico de gasolina y de repuestos. Yo creo que a la hora de comprar cualquier cosa que nos propongamos, inclusive un auto, hay que estar muy consciente de que no sea por presumir, sino que sea algo que cubra tus necesidades y que se ajuste mucho a tu presupuesto. Porque yo nada hago comprándome una gran camioneta que después no tenga cómo cambiarle repuesto o que pida mucha gasolina y aquí en Venezuela hay un tema con la gasolina. Simplemente por el hecho de que digan, ah, wow, mira ella anda en ese tremendo carro o en esa tremenda camioneta. Además de que eso no tiene nada que ver con la necesidad, ¿no? Que es realmente que sea algo que te lleve, que te traiga, que no te dé mucho problema y ya. Así que yo estoy súper contenta con dejarle esto a mis papás porque, bueno, es más que necesario. Y bueno, ya ven, todo lo que uno se propone lo puede lograr si te organizas y si llevas muy bien tus finanzas, también eso es importante, ¿no? Organizar qué quieres, cuándo lo quieres, cuánto gana, cuánto puedes ahorrar y pues poco a poco ahí se va logrando. Y bueno, amiguitos, hasta acá el video de hoy. Como siempre, les voy a recordar dar a like, compartir, suscribirse, déjenme en los comentarios qué opinan, qué les parece. Y si tienen un tip de manejo también porque ya estoy manejando, pero todavía, ahí voy. Me cuesta, no es que me cueste, sino como que me falta práctica porque esto es un tema de práctica. Ya digamos que la teoría la sé, ya ando con el carro sola, pero de repente se me apaga o de repente recortando de tercera a segunda. Me encantan estos términos que ya puedo manejar. Recortando de tercera a segunda me hace un cambio extraño. Entonces, bueno, ahí voy. Pero ya ando sola por la calle, tengan cuidado en Barquisimeto, Venezuela. Bueno, amigos, denle la campanita para que les recuerde cada vez que suba un video nuevo. Vayan a mis redes sociales, arroba, en Matorosa, Twitter, Facebook e Instagram. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Hasta la próxima! Gracias.